Una vez más, la realidad supera la ficción. Este fragmento pertenece a la película mexicana Malaventura del año 2011, una escena que a unos jóvenes poblanos les pareció gracioso recrear en la vida real. Este vídeo en el que los jóvenes golpearon a un ciclista con un tapete fue subido a las redes sociales por una joven llamada Dafne Escobedo. Estas imágenes son una muestra del acoso diario al que se enfrentan los usuarios de este transporte. De gente que les han aventado basura, de gente que les han escupido, que los insultan, que les han dado corte de circulación, el clásico que las puertas, insultos, el clásico que quítate, estorbo, o sea, de todo. El acto de estos muchachos no es algo nuevo, no es único. Con el tiempo uno sabe que antes era, la gente te aventaba cosas, huevos, frutas, verduras, te aventaban. Esa era la agresión, ¿no? Pero ahora hacer la agresión y filmarlo, eso sí es preocupante. Este ciclista vivió una escena similar hace tiempo. Al ver estas imágenes quiso alzar la voz para exigir a las autoridades y a la sociedad respeto para su gremio. En medio de la 25 Poniente fui agredido por un vehículo que me dieron un tapetazo, arrollan el tapete del vehículo y te pegan y huyen. Es lo más triste del caso, ¿no? Y no toman en consideración que dejan lesiones físicas, te tiran. Una caída en una bicicleta a 20 kilómetros por hora causa daños. La gente no toma en cuenta eso. Piensan que el ciclista debe ir o en la banqueta o pegadito a la banqueta y eso no es verdad. Este video también generó indignación en toda la sociedad y entre colectivos e individuos del Consejo Ciclista Poblano. En el video se ve claramente cómo van con el tapete del carro, van riendo a las personas, van al parecer en exceso de velocidad, probablemente en estado de bredad, o sea, cosas que pues sí atentan no solamente contra la integridad física de ellos mismos, sino contra la de todos los demás usuarios de la vía en ese momento. Impotencia. Ahora que vi en las redes sociales, entiendo a esa persona, te deja impotente, te deja a merced de los ataques de los demás. Nos deja ver la realidad de la falta de cultura. O sea, cómo vas a agredir a alguien, es como si yo viniera y quisiera pasar a un ciclista y me agrediera a mí, o sea, pero ¿por qué lo haría, no? Entonces pues yo creo que está mal y que pues sí hace falta más educación. La falta de cultura vial se refleja en las cifras. En el país mueren más de 16.000 personas al año en incidentes relacionados con el tránsito. Tan solo en el estado de Puebla, esta cifra es de 700 hechos viales mortales anualmente. Las sanciones que estipula la ley contra este tipo de agresiones son una falta administrativa porque hay violencia contra una persona y en el caso de generar lesiones se torna en delito y el afectado puede proceder ante el Ministerio Público. Nuria Monreal, Azteca Noticias.